Este es el aspecto que ofrece la urbanización Cumbre del Sol, localizada en el municipio de Benitachel, después de que se reavivase el incendio a causa del cambio del viento. Sus habitantes ya habían sido evacuados horas después de que se declarara el incendio. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, se muestra positivo a pesar de la complicada situación. Ha habido un cambio de vientos, estamos por encima de 30 grados, estamos con vientos que superan en algunos casos los 30 grados, sobre todo en algunos barrancos que son barrancos donde puede prender mucho más el extraordinario combustible que hay en estos momentos allí. Obligados a desalojar sus casas, los vecinos de dicha urbanización han pasado la noche así, en albergues provisionales, donde les han proporcionado recursos como comida y bebida. Todos, incluidas las mascotas, han sido invitados a refugiarse a la espera de que se controle el incendio.